Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y vamos presentando a nuestros invitados con nosotros está don Fernando Martínez de Almas Buenas noches don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos vosotros, muy bien, bueno, razonablemente bien Razonablemente bien, ¿qué opina de lo que está pasando en la línea de la concesión en Barbate, en Cádiz en general? Es una vergüenza y a esta gente no se la puede aguantar más, ni un día más, tenemos que luchar contra ellos ¿Usted cree que agentes externos han intervenido en el gobierno para desmantelar la OCU Sur de Andalucía? No sé muy bien lo que puede, y tengo mi información también directa, por supuesto, referente al tema de la OCU Sur pero evidentemente yo sí veo que hay intereses ya no extranjeros, sino supranacionales, por no llamarles extranjeros, supranacionales que están empeñados en acabar con lo que pueda quedar de nuestra patria Y con nosotros también está don Frank Trejo, buenas noches, don Frank, ¿cómo está usted? ¿Qué tal don Jesús Ángel? Pues le voy a hacer la misma pregunta, ¿usted cree que hay intereses, como ha dicho el señor Dalmao, externos o supranacionales para acabar con la OCU Sur en España? Todo apunta a la historia de un teléfono móvil y un programa de espionaje, ¿no? Yo de hecho estuve ayer hablando con varios expertos en investigación de mafias y demás y me estuvieron comentando que probablemente podría haber detrás algo relacionado con lo sucedido en los últimos años entre España y Marruecos, ¿no? Entonces, si eso es así y llevó al gobierno a eliminar a OCU Sur de la zona de Barbate, la línea de la Concepción y demás tiene un delito, pero no solamente Marlaska, sino el presidente del gobierno que es al que realmente, bueno, pues, o supuestamente le estafaron, ¿no? O le pincharon el teléfono móvil y le estaban chantajeando Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con atención con esta noticia El barco de 21 metros de Lora, que pudieron usar los guardias de Barbate y que se quedó anclado en puerto Estamos hablando de un barco de salvamento marítimo, amigos, de 21 metros de Lora que podían haber utilizado los guardias civiles y si hubieran utilizado ese barco seguramente hubieran salvado la vida Tenemos al otro lado de Sky al señor Muro, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches a todos los que estáis allí y a todos nuestros espectadores En un día que sigue siendo triste, entre otras cosas porque se ha impedido que las banderas sondearan a media hasta en los cuarteles y porque ha sido una vergüenza los minutos del silencio en algunas capitales Bueno, de hecho, por ejemplo, en el Parlamento catalán directamente lo han prohibido, el minuto del silencio Así es En esas estamos ya, o sea, estamos hablando de gente que es basura humana, estiércol humano directamente Y la alcaldesa de San Fernando la han tenido que presionar para que declare dos días de luto y después de no haber suspendido los carnavales durante el fin de semana Bueno, aparte de esto estamos viendo que se podía haber utilizado un barco de salvamento marítimo y haber evitado la tragedia ¿Por qué no se utilizó cuando estaba en perfecto estado y disponible? Tú hacías antes una pregunta muy directa, que es a quién interesa Evidentemente se puede ver que no sabemos si le puede interesar pero sí quién tiene interés en que Oconsur haya desaparecido y evidentemente son las mafias de la droga, los narcotraficantes que ahora acampan a su respeto por la línea de la concepción No sé por qué no se utilizó esa embarcación Lo cierto es que según ha declarado la propia Asociación Unificada de la Guardia Civil había seis embarcaciones en Cádiz que no estaban disponibles porque están estropeadas al igual que están fuera de servicio prácticamente las de Almería incluso una embarcación rápida que no pueden utilizar porque falla más que una escopeta de ferias Y hay que decir que según se ha conocido en un informe muy reciente, hace unas semanas la tercera parte de las embarcaciones que tiene la Guardia Civil tienen más de 20 años de antigüedad y la vida útil de estas embarcaciones es de 15 Es decir, es un auténtico desastre, una auténtica desidia por parte del Gobierno lo que ha ocurrido y si me permites, voy a recordar unos datos para que la gente se haga una composición del lugar y que cada uno piense lo que le parezca La Oconsur se constituye en el 2018, meses después de que todos recordarán un asalto brutal con más de 20 personas para libertar a un narcotraficante en la línea de la concepción y después de que en varias ocasiones los automóviles de los fiscales de la zona fueran rajadas las ruedas A partir de ese momento se constituye un grupo de trabajo que luego sea, no es como se dice que sigue activo porque los 150 miembros del mismo evidentemente no los han despedido pero al disgregarlo han disgregado un grupo de trabajo que consiguió importantísimos resultados ¿Qué ocurre? Bueno, pues todos recordarán que según el Parlamento Europeo en mayo del 2021 el teléfono de nuestro presidente del Gobierno fue hackeado y según el Parlamento Europeo, casi con toda probabilidad fue hackeado con Marruecos Todavía no se nos ha dado ninguna explicación de qué contenía ese teléfono Pero lo cierto es que un año después, en mayo del 2022, se produce un giro copernicano también sin explicar las relaciones de España con el Sáhara y se le entrega el Sáhara a Marruecos Nada más y nada menos que dos meses después, Fernando Grande Marlaska se reúne con el Ministerio del Interior de Marruecos y dos meses después, pues alguien decide cerrar Oconsur sin dar tampoco ninguna explicación Estamos en un gobierno que presume de transparencia, no tiene ninguna transparencia está haciendo las cosas sin dar ningún tipo de explicación hasta el Fiscal General del Estado ha reconocido que a la Fiscalía no se le explicó por qué se cerraba Oconsur y evidentemente cuando no hay explicación, tenemos todo el derecho del mundo a pensar en lo peor ¿Quiénes estaban más interesados? Pues evidentemente los narcotraficantes y evidentemente probablemente quien los respalda y hay que reconocer que las mayores plantaciones de hachís se encuentran en Marruecos Bueno, las mayores plantaciones de hachís se encuentran en Marruecos pero también la Oconsur estaba acabando con el tráfico de cocaína allí y la cocaína no viene de Marruecos, viene de Hispanoamérica Mira, te voy a hacer unos datos del trabajo de la Oconsur durante estos cuatro años Mira, más de 1.100.000 kilos de hachís Más de 35.000 kilogramos de cocaína Más de 59.000 kilogramos de marihuana 12.000 detenidos Ha habido más de 2.600 embarcaciones o vehículos que han sido confiscados En fin, y más de cerca de 800.000 litros de gasolina Es decir, si después de todo esto alguien va y cierra un grupo operativo que está funcionando a las mil maravillas para dispersar a los miembros de ese grupo operativo pues es evidente que es un negligente y por lo tanto tiene que cesar o le tienen que cesar automáticamente o es un involucrado o un implicado en el error que se comete al cerrar ese grupo operativo porque estas cifras dejan a las claras que estaba funcionando Las declaraciones de los fiscales de este fin de semana han sido tremendas criticando la actitud del gobierno, esa dejadez por parte del Ministerio del Interior el abandono al que tiene sometido a las fuerzas del orden en esa zona Los alcaldes de la zona, las asociaciones de vecinos de la zona todas confirman que en estos cuatro años había cambiado radicalmente el tráfico de droga en esa zona de España y que de repente alguien decidió una buena mañana ceder el Sáhara a Barbercon y otro decidió una buena mañana acabar con el Ocosur Pues señor Muro, como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo reciba un gran abrazo Un abrazo para todos vosotros Señor Dalmau, estamos viendo que un teniente coronel de la Guardia Civil que dirigía ese Ocosur Nacido ahí en Barbate Llega allí, conoce hasta a los delincuentes conoce toda la forma de actuación Lo organiza todo de tal forma que es un éxito como a mí le ha dicho Antonio Muro y de repente porrazo llegan unas filtraciones de que está metido en asuntos turbios incluso se ha dicho en algunos medios de comunicación de que está en la cárcel lo único que está en un destino administrativo y lo desmantela Claro, todas las sospechas están ya encima de la mesa los acuerdos o los pactos posibles con Marruecos otro tipo de acuerdos porque hay que decir que las amistades peligrosas del jefe del señor Sánchez, el señor Zapatero las amistades peligrosas son muy peligrosas y esas amistades están relacionadas también directamente con el tráfico de estupefacientes estamos hablando de grandes narcodictaduras aquí se junta todo pero claro, como la opinión pública ve normal que Zapatero sea el embajador de Venezuela que Zapatero sea la mano que mece la cuna del señor Sánchez que Petro, que es un delincuente, esté gobernando Colombia estamos dando una naturalidad al crimen que esté gobernando países Además aquí lo que estamos viendo y ahora hay un paralelismo duro repito, duro, porque lo hemos vivido todos pero lo primero que hay que hacer es felicitar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional no a los marlascones, repito, no a los marlascones sino a los verdaderos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque yo que conozco a muchos de ellos entre mandos oficiales y jefes pues hacen un trabajo duro y ahora me entenderán los señores telespectadores y la mesa en el paralelismo que voy a hacer lo que estamos viendo es otra vez acabar con la gente que se la está jugando bueno, no que se la está jugando, que está muriendo directamente por España por los españoles, por nuestra defensa de nuestros derechos y libertades fundamentales y por la defensa de nuestras fronteras porque esto bien podía haber pasado en la frontera de Ceuto a Melilla podía haber pasado en cualquier momento porque nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están totalmente desasistidos por nuestro ministro del Interior por el señor Marlaska pero no solamente eso, sino que priman las órdenes políticas repito, priman las órdenes políticas frente a las órdenes operativas y ahora no estoy hablando yo ahora no estoy hablando yo estoy poniendo boca y personalidad a gente que me lo ha dicho así dilo, priman las órdenes políticas frente a las órdenes operativas el hecho de acabar con Oconsul representa nada más que el favorecer los negros intereses de un partido político que en este momento está gobernando sí contra la Guardia Civil sí contra la Policía Nacional sí contra los derechos y libertades fundamentales de los españoles y sí contra España repito, favorecer los intereses políticos y yo me atrevería a poner el apelativo de bastardos porque van contra la unidad nacional porque van contra nuestra seguridad y porque van contra la vida repito, la vida de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los intereses bastardos de alguien que nos gobierna pero el paralelismo que voy a hacer dije que iba a ser duro esto no es la primera vez que pasa en la historia de España esto lo hemos vivido con ETA contra la lucha contra ETA cuando se tenían a punto de tener comandos operativos leasé, el comando Vizcaya leasé, el comando Arregui leasé, aparecían órdenes políticas para que no se les detuviera cuando se les dotaba de material el primer material a la Archaina no se les dotaba de material a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que bien podían estar en cuarteles como la Salve o bien podían estar en cuarteles como el de San Sebastián que se caían a trozos cuando se les dotaba a las policías autonómicas las diferentes policías autonómicas se les dotaba del mejor material y repito, ahora no soy yo el que está hablando esto no es la primera vez que pasa en nuestra democracia esto no es la primera vez que pasa cada vez que hay una intervención directa contra los intereses que van contra los españoles y contra España aparecen las órdenes políticas de quien sea, de quien las está dando repito, ETA repito, la droga y repito, el Faisán colaboración con banda armada repito, colaboración con banda armada se dictaminó que no se investigara ahí está la denuncia el señor Garzón la metió en un cajón siempre pasa lo mismo pero esto cuesta vidas y cuesta vida primero de españoles porque aunque estén en la Guardia Civil aunque estén en la Policía Nacional son nuestros españoles los nuestros los que nos defienden los que nos ayudan y los que nos protegen completamente de acuerdo con el señor Dalmau y además me gustaría introducir otra variable en la ecuación y es analizar por qué esa barca de ese barco de salvamento marítimo no colaboró con el tema del narcotráfico porque colabora en otro negocio que es el de la trata de personas estos son los que hacen de taxis de autobuses que traen a los inmigrantes que las mafias dejan en el medio del mar y ellos lo traen es que realmente estamos hablando de muchas actividades delictivas este gobierno está implicado en muchas actividades delictivas de indirecta connivencia con esa ONG con Operano y con toda esta esta gentuza que lo que está haciendo es realmente cobrándose la vida en este caso de Guardia Civil y también de inmigrantes ¿verdad? y por eso es que estos barcos no se utilizan porque están utilizándose para otra vía delictiva que es la trata de personas yo recomiendo ver y escuchar la entrevista de Milley en la televisión italiana que hablaba claramente que el Estado es una organización criminal nosotros estamos ahora mismo en una organización criminal estamos lamentablemente bajo el influjo de una organización criminal y lo decía lo explicaba Milley muy bien recomiendo realmente ver esa entrevista que dio anoche o antes de anoche para realmente entender la situación crítica que estamos viviendo con una banda de forajidos que están únicamente para sus intereses están gobernando en contra de los españoles y además tenemos que destacar el domingo pasado por ejemplo otras dos narcolanchas que esto no ha salido no ha salido en los medios amigos dos narcolanchas trayendo personas en Adra en Almería se ven perfectamente las imágenes del domingo esto no ha salido ¿por qué? porque no convenía porque estamos hablando del narcotráfico estamos hablando de las narcolanchas para el tema narcotráfico pero que también se utiliza para la trata de personas una pregunta señor Trejo no se ha decomisado muchísimas narcolanchas ¿por qué no se coge una de esas narcolanchas y se la da a la Guardia Civil para poder utilizarlas? si no recuerdo mal se han decomisado hasta 400 narcolanchas con lo cual cabe a pues si eran 150 o consul caben a a tres a tres o cuatro lanchas a tres lanchas y como a 25 cada miembro del operativo con lo cual las deberían de tener a disposición las deberían de tener a disposición de ver tres minutos y medio del vídeo en el cual se produce el crimen contra la Guardia Civil y claro es que me daba la sensación de que era un torero con cuatro toros me daba la sensación que era una plaza de toros donde había cuatro morlacos y un torero sin capas entonces claro a mí la pregunta que me lleva es bien lo primero es no tenemos barcos capaces de hacer frente a los narcotraficantes pero es que también me planteo la otra pregunta y aquí vamos a empezar a ver quién es el jefe del operativo quién es el jefe del operativo que ordena a estos cinco señores a que se tiren a un hinchable que usa mi hijo en la piscina en verano a estar con cuatro o cinco narcolanchas es que las lanchas pasaban a unas velocidades y hacía unos derrapes tremendo con lo cual era cuestión de segundos que ocurriese lo que ocurrió y no ocurrió nada más nada más grave porque Dios no quiso vamos ya es grave de por sí pero podrían haber muerto los cinco ocupantes entonces claro ahí tenemos un mando operativo tenemos el primero que es el que da la orden y el que está por arriba pero claro lo grave o lo relativamente grave de esto es por qué hay seis barcos de la Guardia Civil que están inhabilitados por qué hay seis barcos y por qué no se dice también que hace ocho o diez días en la misma zona una narcolancha chocó contra una de estas patrulleras de la Guardia Civil muriendo el conductor de la narcolancha eso no nos interesa pero no nos interesa porque al final deberemos de ir al fondo de la cuestión y no quedarnos y que no se malinterprete con la anécdota que es lo que ocurrió la otra noche en Barbate tenemos que ir al fondo de la cuestión y empezar a analizar el pinchazo del móvil del presidente del gobierno y tendremos que analizar cómo ha ido cambiando la situación entre España y Marruecos a lo largo de los últimos dos años y medio y cómo se desactiva la Oconsur y también déjame que le dé un palito a Francisco López a Pachi que dice que claro que la Oconsur nos ha disuelto que los 150 miembros del operativo están por toda España no me digas hombre no los han despedido no nos tomes por idiota Pachi y la culpa de la tormenta no nos tomes por idiota Pachi yo si me permitís que he estado allí las he visto las lanchas porque estoy invitado por ellos precisamente además no voy a dar nombres por la misma Guardia Civil y yo he visto esas lanchas y el decomiso de esas lanchas y los motores o sea lo que le ha pasado encima ha sido un mercancías a esta gente yo he visto esas lanchas de 12-14 metros que van con 4 y 5 motores de 100 caballos de 100 y de 120 caballos Yamajas Evinrudes etcétera perdón eran 350 caballos si diferentes motores y la investigación arroja que realmente los tiraron al agua primero para después pasarles por encima exactamente pasaron un mercancías de 4 o 5 motores suelen llevar entre 3 y 5 motores cada uno además diferente Evinrudes Yamajas etcétera y luego hay que ver el servicio de vigilancia aduanera que actúa siempre con la Guardia Civil también decomisa estas lanchas y también pero cuál es el problema de todo esto porque aquí hay que hablar de la zona de Galicia hay que hablar de la zona sur pero también del Levante iríamos al fondo de la cuestión que es lo más importante lo que pasa es que si nos metemos en el fondo de la cuestión pues vamos a tener que tirar de muchos hilos vamos a tener que tirar de muchos hilos por ejemplo de quién es el señor del hachís de qué se está haciendo con ese hachís que está entrando por las fronteras españolas que hasta dónde está llegando ¿Quién es el señor del hachís? Bueno pues alguien que está en Marrueco y que no ocurre nada en Marrueco sin que él se entere de lo que está ocurriendo pues últimamente se toman muchas vacaciones muchas vacaciones en París en Centro África y demás entonces claro si luego nos ponemos a analizar las diferentes rutas que toman este tipo de droganos nos encontramos con lo que está ocurriendo en Europa Central con lo que está ocurriendo en Holanda en Dinamarca y vemos como hay verdaderas mafias que tienen amedrentadas y amenazadas incluso hasta la familia real hasta la verdadera al trono de Holanda que reside la chica Madrid porque está amenazada de muerte por este tipo de mafias entonces claro si tú quieres controlar el negocio del hachís tú qué tienes que hacer terminar con el que te lo estás fastidiando Muro ha dicho muy bien lo que ha conseguido el operativo en cuatro años ahora desde que no está este operativo incluso están entrando a la Torre del Oro y a la Giralda están entrando siete narcolanchas todas las noches por el cuadro que ir arriba porque no se está frenando 100 kilómetros más abajo ¿en qué cabeza cabe? ¿en qué cabeza cabe? hombre sí claro cabe en la del tío que le escucharon el móvil y le piratearon el móvil pero no solamente se lo piratearon a Sánchez también se lo piratearon a Margarita Roble y al propio Marlaska y luego hay otra de las cosas que a mí me indigna muchísimo muchísimo no entiendo no entiendo cómo el presidente del gobierno se va de cachondeo pero de cachondeo y discúlpenme ustedes la expresión el pasado viernes el pasado jueves perdón el pasado sábado por la noche se va a una manifestación ideológica que había en la feria de muestras de Valladolid y no va a dar el pésame a las viudas de estos dos servidores de la patria no lo entiendo es que no lo entiendo no lo entiendo eso es deleznable aquí no ha pasado eso nunca en la historia de España encima que no ha hecho eso hemos tenido que ver el bochorno en Televisión Española diciendo que es un icono preci o sea la presentadora de Televisión Española que ha sido el bochorno absoluto de Televisión Española que realmente una persona completamente chavacana y grosera diciendo tacos a cada rato pues queriendo una trepa y diciendo que era un icono preci te queremos pero eso que estamos llegando a unos puntos realmente de escándalo espérate Gabriel que he escuchado un minuto y algo de lo que estaba haciendo esa señora en Televisión Española y en Valladolid y no se sabía prácticamente el nombre de muchos de los actores que ya por cierto yo tampoco ni me interesa y a todos le decía eres un icono ¿dónde está el icono? eres un icono estoy llegó una vez al máximo de la hocenidad y dijo estoy hasta el mismísimo de O.N.O. de estar aquí y de hacer esto o sea dijo que olía mal vergonzoso pero permítame que le lea la siguiente noticia a ver señor Dalma a ver si me puede usted explicar esto dice la fiscalía alertó al gobierno del peligro de desmontar el operativo antidroga de Cádiz pero yo le voy a leer otra noticia si la fiscalía alertó al gobierno del peligro de desmontar el operativo antidroga de Cádiz ¿cómo puede ser lo siguiente? que el fiscal general asegure a ver si lo ponen que desconocía el cierre de la unidad que combatía el narco en Andalucía a ver señor Dalma usted que es una persona muy inteligente ¿cómo puede explicar esto? bueno inteligencia la justa lo que pasa que uno se posiciona donde se tiene que posicionar pero es que estamos hablando de la fiscalía es que volvemos siempre a lo mismo ¿cómo es posible que la misma fiscalía no actuara de oficio que es su labor referente a todo este tema de las narcolanchas referente a toda esta mafia que existe referente a este mundo turbio que tenemos pero es que el problema de la propia fiscalía está en la propia fiscalía repito en la propia fiscalía usted está leyendo dos noticias o está dando dos noticias que son las dos ciertas no sabía por un lado y por otro lado desconocía porque el tema de la fiscalía no es nada más que cuando las denuncias llegan a la fiscalía o la fiscalía instruye ¿quién para esas denuncias y quién para esas instrucciones de la fiscalía? si es que al final las preguntas que nos hacemos acaban siempre en el mismo lado las órdenes políticas de quien sea repito de quien sea muchas veces está por en medio un juez y otras veces está un político repito unas veces un juez y otras veces un político y el problema está en que al final todo esto y además lo estaba diciendo muy bien don Gabriel Araujo se convierte en temas turbios porque acaban en narcolanchas o en taxis humanitarios que en el fondo es lo mismo es mafia la mafia que hace que la fiscalía sea rehén absoluto del poder político y sea rehén de los intereses bastardos sean de la droga o del mundo turbio que tenemos metido en medio la fiscalía que tiene que estar al servicio repito al servicio primero de los ciudadanos segundo de los jueces y tercero de la justicia al final la hemos convertido no en servicio sino en instrumento en adaliz de los políticos de la mafia y absolutamente de los intereses bastardos de un mundo turbio que jamás además repito porque antes he dado tres casos importantes Faisan ETA y ahora mismo lo que está pasando con las narcolanchas y todo el tema del narcotráfico nunca vamos a llegar a saber quién es el que da esas órdenes para que la vida de estos españoles que se han dejado en uso de atribuciones de subfunciones por lo menos sea reivindicada desde el propio gobierno Vamos a continuar amigos y vamos a relatar el cúmulo de errores de Marlaska que le llevaron a la tragedia de Barbate Dice para que unos agentes se metan en una embarcación de apenas 6 metros de eslora una noche de mala mar con la intención de desuadir a una narcolancha de 15 metros que antes ha fallado ya muchas cosas son todos los erráticos pasos que han ido dando el titular del Ministerio del Interior Fernando Grande Marlaska para que la tragedia de Barbate haya sido bautizada por muchos como la crónica de una muerte anunciada la gente dice ¿cómo salen con esa barca? pero para nosotros no hay sorpresa eso se veía venir desde hace mucho ahora que se lo expliquen a esos chavales que se han quedado sin padre con esta dureza habla un agente gaditano sobre el cúmulo de errores que han llevado a este desenlace hace ya muchos años que Interior sabe que tiene un problema muy grande con el narcotráfico en Cádiz concretamente la zona del campo de Gibraltar no solo porque alijan sin parar lanchas con kilos y kilos de hachís sino porque este hecho mantenido en el tiempo ha acabado corrompiendo a buena parte de la sociedad hasta el punto de que muchas familias viven directa o indirectamente de ello una zona con un 40% de paro juvenil donde sin embargo se ven chicos de 20 años con coches de lujo y ropa de grandes marcas jóvenes que comienzan con el contrabando de tabaco y acaban formando parte de collas que sueñan con trabajar para el clan de las castañas o el Messi y familias enteras mirando para otro lado como ocurría en la Galicia de los años 90 porque ven dinero en casa hace varios años que esto se tradujo en la pérdida del principio de autoridad y para la policía ya era muy complicado actuar en la zona de hecho muchas comisarías de la comarca se consideran destino castigo nadie que no sea gaditano quiere ir a trabajar allí porque los agentes no pueden hacer vida normal los que trabajan para los narcos les amenazan y les fichan hasta cuando van al supermercado para tratar de atajar el problema pues el Ministerio del Interior elaboró en el 2018 el plan especial para el campo de Gibraltar con la intención de dotar de medios económicos y humanos a la zona para hacer frente a esta situación entre otros aspectos el plan contempló la creación de los organismos de coordinación de narcotráfico el Oconsur ese mismo año una unidad de élite contra el narcotráfico de drogas formada por 150 agentes super especializados durante cuatro años no pararon de hacer importantes operaciones y frenaron a grandes clanes que se creían intocables pues esta es la la situación la situación es una zona deprimida tenemos una colonia inglesa que es un parásito de España donde claro para combatir esa colonia lo que se podría hacer es hacer un país subfiscal en esa zona con las mismas condiciones o mejor y acabaríamos con ese parásito fiscal que es Gibraltar sin embargo los gobiernos de turno no lo hacen porque no sé qué intereses tendrán en Gibraltar y además los gobiernos de turno que parecía que empezaban a tomar medidas directamente desmantelan todo el sistema de defensa que contra el narcotráfico en definitiva estamos ahora mismo casi como la serie de Pablo Escobar directamente el control es de los narcotraficantes fiscales en la cárcel por corrupción jueces que no meten a la cárcel por ejemplo Alcabra fue detenido recientemente y no le meten a la cárcel no sé qué hacen los jueces mirar a otro lado vemos políticos que tampoco dan la cara una población aterrorizada y luego ya muchísima gente que vive de esto porque de hecho le jaleaban al asesino en Andalucía además hay que recordar que realmente el entramado socialista de los 40 años de gobierno está intacto esto me lo dicen la gente de allí de Andalucía tengo muchísimos vínculos con Andalucía de hecho mi hijo es andaluz nacido en Málaga y realmente todo el estatus quo socialista está intacto de hace 40 años realmente el gobierno de Moreno de Moreno no ha podido no sé si no ha podido o no ha querido simplemente lo que han hecho ha sido un cambio de los bueno de esas agencias paralelas todos esos temas se han puesto ellos en el cargo pero realmente el entramado la implantación territorial las redes clientelares socialistas están intactas en Andalucía y todo esto que estamos sufriendo a nivel de narcotráfico de trata de personas la mafia del agua que es un problemón en Andalucía esto sigue intacto y siguen los mismos comandando toda esa red de corrupción fíjate Gabriel tú acabas de dar con la tecla y antes Fernando lo decía Fernando hablaba de ETA de Faisán de lo que está ocurriendo ahora y tú estás hablando más o menos de lo mismo de lo que Jesús Ángela nombra a Pablo Escobar y al lado de todo esto siempre hay unas siglas y siempre son las mismas siglas las del Tito Berni PSOE Partido Socialista Obrero y Español son las siglas que están detrás de todo lo que estamos hablando esta noche lo cojas por donde lo cojas en Andalucía 40 años de clientalismo los grandes beneficiados de que pase esto el gobierno de Pedro Sánchez que se mantiene y que no le sacan lo que pudiera tener en el teléfono móvil que yo creo que puestos a liberar papeles desde sí los primeros que tiene que empezar a liberar son los suyos propios no los que realmente le interesan que luego lejos de beneficiarle porque pensaban que iban contra el Partido Popular iban contra el mismo porque fue el mismo Pedro Sánchez el que ordenó espiar a Pedro Aragonés entonces de Pedro a Pedro y tiro porque me toca entonces hemos visto eso hemos visto como aquí con ETA quien ha ganado es el Partido Socialista porque los tiene hoy apoyándoles el gobierno el Faisán demás es que los mismos y en todos los momentos hemos tenido beneficios y no hablemos del año de los atentados del 11M porque al final si empezamos a analizar los últimos 40 años siempre que ha habido un movimiento extraño o que ha sobrecogido la sociedad española siempre ha obtenido el beneficio las mismas siglas siempre ha obtenido el beneficio las mismas siglas y siempre han estado si no detrás muy cerca de lo ocurrido yo no quería hablar de los pijo progres que se reunieron y que indominiosamente ni siquiera ni siquiera una frase con esos trabajadores a tiempo completo que son los que morían en alta mar esos trabajadores a tiempo completo vestidos de verde que no eran nada más que nuestra guardia civil repito nuestra guardia civil no estos pijo progres que se dedicaban a darse cositas y a decirse cositas medias verdades como que ellos también pagan al resto del estado español las subvenciones que nosotros les regalamos y que muchas veces no sabemos ni siquiera a dónde van porque no la vemos ni nosotros mismos pero repito ni una maldita frase de esta gente en reconocimiento a unos trabajadores repito a tiempo completo vestidos de verde que son nuestra guardia civil pero también decir una cuestión importante antes estábamos hablando de la fiscalía hemos hablado de jueces hemos hablado de las decisiones políticas pero muchas de las instrucciones que han conllevado esta gente leas el íncrito señor Baltasar Garzón con el caso Nécora y las instrucciones de sumario que han realizado no voy a dar nombres pero ahí está la audiencia nacional también se han quedado en nada porque esta gente no saben instruir un sumario repito no saben instruir un sumario porque hemos visto quizá los que más al señor Baltasar Garzón los que más algún que otro juez estrella que se ha creído estrella y estrellado se ha quedado y se ha quedado estrellado por el camino precisamente en la utilización de todas estas cuestiones de horas de trabajo de vidas arriesgadas y de evidentemente pruebas que podían haber llegado a muchos sitios y han quedado en nada por estas deficientes instrucciones repito por estas deficientes y tanto hablo de la audiencia nacional como en diferentes audiencias provinciales porque se debían más a su interés político a sus promesas políticas y repito que ahora mismo no soy yo el que está hablando que a la realización de ir contra los hechos delictivos ¿Usted cree que están comprando jueces en Cádiz los narcotraficantes? ¿Que tiene jueces comprados fiscales comprados policías comprados políticos comprados? Una anotación perdón me voy a colar en la pregunta hay que recordar el expediente de los seres que se ha archivado por la mala hablando precisamente lo que dice Martín del Mago con respecto al sumario responde a vuestra la pregunta no es que los seres también los conocí muy directamente también pero no nos vayamos a los seres no me voy a ir ahí pero hay gente comprada no voy a hablar yo también porque yo estoy aquí de decorado repito ellos estiman que sí que sí ya no en la instrucción directamente de los sumarios ¿Ellos quién son? los Juegos de Seguridad del Estado no lo he dicho yo piensan que sí pero ya no solamente por el hecho económico sino por las prebendas políticas porque los nombramientos repito de muchos repito jueces, fiscales y mandos supremos de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dependen del dedo político no del acto de servicio no de las medallas que ganan no de la cantidad de droga que aprenden entonces estamos delante de dos tipos de compras una por política y otra económica claro no es que estamos siempre en lo mismo el político te dice oye juez de turno deja pasar esto o suelta al cabra que dentro de dos años tienes un ascenso y el otro te dice suelta al cabra porque te vas a ir de vacaciones al caribe pero le voy a hacer una pregunta o sea inmediatamente se entregan ocho personas porque prácticamente se han entregado que las detienen esas ocho personas las podrían haber detenido dos días antes pero las tenían localizadas esto suena a que hay una llamada política al capo de la droga de allí y dice a estos cuatro prigados oye entregaros ahora mismo de hecho las familias se están manifestando diciendo que es la cabeza de turco vamos a ver que de hecho pueda haber y seguro que haya comprado vamos casi seguro porque mira yo recuerdo una operación que se llevó a cabo contra una una banda de hachís en extremadura el año pasado y detuvieron a la cúpula de la policía de la policía nacional de Mérida a los que se encargaban de temas de estupefaciente y además de detener a dos guardias civiles o sea si en una banda de entre pueblos o provincial hay implicada toda la todo el equipo antidroga de la comisaría de la policía nacional de Mérida que eran ocho o nueve personas pues imaginémonos con todo lo que se está moviendo todo el equipo de la comisaría de Mérida toda la comisaría estaba implicada el equipo antidroga el departamento el departamento antidroga estaba implicado y lo detuvieron a todos a dos guardias civiles y a los que andaban con el menudeo entonces si eso ocurría en la zona de Mérida la zona de Mérida Guareña Montijo Badajoz que era más o menos esa zona la que la de referencia ¿cómo no va a ocurrir algo similar o superior en la zona en la que estamos hablando que ahí se están moviendo miles y miles y miles de millones de euros todos los días o si no miles de todos los días 100 millones de euros una larga lancha de esta lleva aproximadamente mercancía por valor de un millón 200 o un millón 500 mil euros ¿cuántas de estas pueden ir todos los días? si yo antes comentaba que siete entran directamente por el Guadalquivir a Sevilla pues por el estrecho se pueden mover sabe Dios pero aquí el dato que hay que dar y quiero ser muy breve es y antes estaba trazando el paralelismo duro que hemos vivido en España ¿cuántos comandos no se han detenido en virtud a una decisión política? ¿cuántas denuncias que han entrado directamente en la fiscalía? sí denuncias que han entrado en la fiscalía en la fiscalía se ha puesto el dedo para que esas denuncias no avanzaran cuando están obligados a por lo menos a investigar se sigue poniendo en el caso de ETA se sigue poniendo ¿cuántas detenciones que al final dependen de un mando a un coronel o un teniente coronel o posiblemente un general por decisión política se les ha impedido que se les detengan porque esas relaciones sí las tenemos bueno no obstante yo creo que es el momento ahora de estar ahora con la Guardia Civil sobre todo por el luto que están viviendo dejemos estas cosas de asuntos internos y demás de implicaciones no pero yo no estoy señalando ahora es el momento bueno pero como vemos viene la conversación yo creo que lo más prudente ahora es estar con la Guardia Civil acompañarles en este sentimiento y habrá tiempo para investigar evidentemente todas esas implicaciones quiero leerles la siguiente noticia dice el ex jefe del grupo de élite contra los narcos de la Guardia Civil está destinado en un puesto burocrático en Madrid ahí lo tienen señor Araujo como es posible un hombre un teniente coronel que es un auténtico héroe porque ha dirigido ese grupo magistralmente no solo echan de malas formas incluso le intentan implicar en asuntos turbios cuando él no está metido presuntamente en nada y le ponen a hacer funciones burocráticas cuando es un hombre de acción que hay de los pocos hombres de acción que tiene la Guardia Civil y además exitosos bueno que hace una mancha más al tigre hablando de la frase porque tenemos el caso de Pérez de los Cobos en fin esto está claro que cuanto peor mejor esto parafraseando aquella frase de Rajoy estamos en esta misma fase realmente estamos bajo gente que quiere reventar todo el sistema que quiere reventar el Estado de Derecho y está poniendo a incompetentes quitando a la gente realmente más meritoria y porque esto es la revolución ni más ni menos don Jesús esta es la revolución socialista antes el Che Guevara venía con el fusil y pegaba a tiros ahora tenemos estas tácticas de soft power esto es lo mismo esto es peor todavía que reventar a tiros a un Estado o atacarlo esto lo están haciendo de esta manera completamente mezquina e indignante que bueno podemos estar horas y horas hablando lamentablemente de este gobierno hasta 60 medallas tenía o tiene el Teniente Coronel por estos cuatro años de lucha contra la droga y lo más grave de todo esto lo más grave de todo esto es que esta gente del gobierno se ampara y dice no es que estaban investigando al Teniente Coronel y no están investigando a todo el gobierno de Sánchez y no se van siguen tocando las narices a España y a los españoles por esa regla de tres donde tendría que estar el gobierno de Sánchez en la calle en la calle o haciendo papeles y tomar decisiones no pues pues un poquito de respeto un poquito de decoro y valoremos valoremos de una santa vez del trabajo que hacen los demás por la seguridad de España y de los españoles y yo evidentemente no quiero poner sobre mi dedo a los mandos de la Guardia Civil coroneles generales que también están ahí prueba de yo que han cambiado hasta al director general perdón al general en Andalucía han puesto al general Carmona también otro brillante militar pero claro cada vez que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se juegan la vida detienen al final hay una orden y esa orden viene de arriba y el que le da la orden de arriba recibe esa orden y como siempre nos volvemos a encontrar con lo que antes yo decía y repito lo mejor que tenemos que son los nuestros repito que sois los nuestros son nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no los mardascones ni otros no nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que estéis 24-7 velando por nuestra seguridad los que estéis 24-7 jugándonos la vida y los que estéis 24-7 que también hay que decirlo infiltrándos infiltrándos directamente en las mafias es que el tema el tema ese que tú acabas disferrando de las órdenes es muy importante porque aquí en España no tomamos decisiones como pasa en Estados Unidos yo recuerdo por ejemplo por qué se invadió Perejil claro porque hubo que pedir permiso hasta el ministro Trillo para empezar a tomar medidas en el islote cuando el operativo hubiese tomado decisiones allí no entra ningún marroquí así de claro pero claro hay que esperar a lo que diga el señor ministro pues hasta que llega el ministro la cadena de mando que hay es floja si hay un destacamento que está mandado por un cabo primero pues cabo cabo primero sargento sargento primero brigada subteniente pues todo hasta arriba no me digas hombre es que para hay que tomar decisiones pues amigos siempre se lo repito cuando un gobierno no combate la delincuencia no es porque no tenga capacidad es porque directamente son cómplices los criminales son cómplices de ese gobierno lo dice nuestro querido presidente de El Salvador vamos a cambiar de tema miren lo que dice la siguiente noticia Meloni desactiva las protestas del campo con una bajada de IRPF ahí tenemos una señora que por ha puesto los datos del paro en Italia son los mejores de siempre ha quitado todas las palitas y ha cogido y verdaderamente está ayudando a la gente del campo tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo buenas noches Ferg Sergi ¿cómo estás? Muy buenas noches ¿cómo estamos? Bueno vemos que Meloni rápidamente ha parado todas las trastoradas que se ha puesto del lado del sector primario algo muy diferente de lo que está pasando aquí en España hoy en tu ciudad en Mercabarna pues ha habido parones y mañana se van a intensificar esas trastoradas por toda España después de la represión que hubo el pasado sábado donde atacaron al grupo de manifestantes de forma brutal liderados por el señor Luis Pérez No, no por eso mismo aquí hay dos formas de actuar una intentar escuchar un sector primario que está en lucha por sus grandes dificultades y la competencia desleal que tiene de otros de otros países o dos lo que hace este gobierno que es mandar a la policía y no solamente mandar a la policía sino intentar digamos desactivar la protesta insultando a los agricultores porque básicamente el argumento que tiene Sánchez es cualquiera que se me oponga es un fachado y un fascista y un franquista y básicamente es lo que ha hecho el aparato mediático de Sánchez o sea a una gente que de diferentes ideologías porque hay campesinos izquierdas y derechas lo que quiere solamente es comer poder tener un futuro para sus familias y que están hartos de pagar impuestos y sufrir una competencia desleal de productos como por ejemplo los de Marruecos y ante esas protestas legítimas pues este gobierno en vez de reaccionar pues lo que hace reacciona positivamente lo que hace es policía palos e insultos en Italia han sido más listos la primera ministra Meloni ha escuchado las protestas y ha dicho bueno voy a desactivarla no sé si Meloni está de acuerdo o no con los agricultores pero al menos ha hecho una propuesta inteligente voy a darles parte de sus reivindicaciones para que al menos podamos digamos dialogar y rápidamente que ha ocurrido se ha desactivado bueno es que eso cuando lo que se pide es razonable está bien que el gobernante escuche otra cosa es por ejemplo lo que pasa en Cataluña que cuando salían a protestar salían a protestar para romper España para robar más dinero y básicamente para intentar sojuzgar a los millones de catalanos separatistas entonces hay que aplicar la ley pero cuando son propuestas insisto de sentido común oiga los agricultores españoles italianos están hartos de pagar el pato de la globalización por lo tanto me parece muy bien que se quejen Don Sergi estamos hablando de que desde que yo Pedro Sánchez hace 5 años había casi un millón y medio de personas en el sector primario había hecho 100.000 personas se han cerrado 75.000 granjas parece que Sánchez quiere acabar directamente con el sector primario o sea no es que su intención quiera llegar a un acuerdo con el sector primario aparte de los acuerdos de dar grano a los sindicatos de estos sectores para parar las manifestaciones pero verdaderamente la gente de abajo la gente que lo está sufriendo se está haciendo todo lo posible este gobierno no para liquidarlo es que recordemos es que el problema que con Sánchez es que pasan tantas cosas pasan tantas barbaridades que nos olvidamos un día de la que ha pasado el día anterior pero no olvidemos que hubo un ministro ministro Garzón el de los chuletones que cargó en varias ocasiones contra el sector ganadero y no solo no se fue aguantó hasta el último día recordemos que Garzón no le echaron no dimitió aguantó hasta el final de hecho ahora se va a colocar en la consultora esta de digamos que Montupepiño parece ser con lo cual claro cuando la política la política de agricultura y de consumo del gobierno Sánchez desde el principio ha sido atacar al sector primario no esperes que ahora las soluciones de hecho al contrario Sánchez va a aprovechar por lo mismo como hace siempre como cualquiera que sale a la calle y protesta es un facha pues venga un millón más de fachas y le da igual y es que le da igual mientras Sánchez siga ahí va a quemar a todos los españoles que no están con él porque él solo quiere lealtad inquebrantable o como en el caso del separatismo digamos un apoyo continuo si no va por ti y bueno vosotros lo sabéis la gente que está en la mesa lo sabe que todos somos unos bueno muchos estamos en listas de periodistas poco deseables recordad que hay periodistas a los que hemos protestado contra Sánchez nos han recomendado que nos juzguen en Nuremberg y eso se hizo y lo hicieron periodistas cercanos al sanchismo bueno pues es que es lo que hay por eso hay que seguir protestando cívicamente y democráticamente por supuesto y lo que hacen los agricultores me parece muy bien le voy a leer ya una última noticia dice televisión española vincula a los agricultores con la extrema derecha igual que hizo el gobierno de Sánchez o sea como es posible que a usted a mí y a todos los españoles nos estén directamente robando la cartera para pagar impuestos para pagar una televisión española que es deficitaria que está lleno de enchufados que está lleno de directivos que viven como marqueses que luego vemos los ridículos que hacen en los premios Goya que hacen una información sesgada no lo siguiente que vemos la hicharrondo esta que es como el brazo mediático de Pedro Sánchez etcétera etcétera y encima se permiten el lujo de insultar a la gente que le está pagando mira lo sabes lo bueno de los premios Goya que por fin o sea ha habido muchas pruebas durante muchos años pero esos segundos en la que una de las estrellas porque es una de las estrellas no fue una reporterilla y en ese run es una de las estrellas de la televisión española de Sánchez le puso el micro le dijo eres un referente te queremos y le hizo aquel masaje eso es la televisión española de hoy en día eso es tuve por lo tanto cada vez que insultan a un agricultor es que ese agricultor tiene la razón por lo tanto muy bravo por los agricultores porque si televisión española te llama facha o fascista o lo que sea es que estás haciendo daño al gobierno estás haciendo daño a un gobierno que quiere acabar con tus derechos por lo tanto perfecto televisión española es lo que es es pura digamos propaganda informativa de la Moncloa y no hay que hacerle ningún caso ya está es que esa de los Goya fue una prueba tan clara de lo que es televisión española hoy en día que ya está se acabó no hace falta que pensemos mucho más cada vez que alguien diga algo de un telediario muy bien telediario lo que usted quiere esta señora que dice esto a Sánchez es una estrella y la pagamos todos esto es una vergüenza esto ya casi ni en TV3 se hace señor Fidalgo como siempre un placer tenerle con nosotros en el mundo al rojo reciba un gran abrazo seguimos ahí muchas gracias yo sé y amigos nos vamos a ir a publicidad hace unos instantes pero no se nos vayan porque vamos vamos con unos temas que le va a llamar muchísimo la atención el primero de todo que hay que tratarlo es lo que pretenden hacer en Galicia atención que si ganan las selecciones en el BNG ¿dónde vamos a ir a parar? piden que sacara la Guardia Civil de Galicia seguir la línea de Cataluña separarse de España y piensen incluso en la unión con Portugal ojo lo que se juega los gallegos en estos instantes y el resto de España y atención vamos a sacar el vídeo de la señora Monasterio ese vídeo pues que le han pillado haciendo trampas en la Asamblea de Madrid y luego hablaremos de las subvenciones que recibe su partido sí de las subvenciones que no solo reciben algunos medios de comunicación por cierto de la Comunidad de Madrid este ninguno señora Monasterio a ver si se entera pero sí su partido recibe la Comunidad de Madrid y en toda España más de 11 millones en subvenciones no decían que iban a acabar con los chiringuitos pues empiece por rechazar esas subvenciones nos vamos a la publicidad pero no se me vayan porque si se me van nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética